¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te supe amar ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar ¿Por qué tú nos odias tanto? Tal vez yo te odié primero ¿Por qué nos acosas fiero? Tal vez te enseñe a acosar ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar ¿Por qué vives en tinieblas? Tal vez te negue mi lumbre ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar Hoy vengo a llamarte hermano y darte la paz y el bien Hoy vengo a llamarte hermano y juntos volver a amar Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar Hoy darte 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 mi hogar